El Ajo No lo son, incluso de muchas de aquellas realizadas por empresas privadas Además de la hipótesis presentada en la primera parte de este dossier El día de hoy argumentamos algunos aspectos de los círculos de conspiración Que consideran de suma importancia Aunado a declaraciones por parte de altos manos de la defensa estadounidense y la NASA Es así que es momento de enfocar nuestra vista al abismo espacial y prepararnos Yo soy Ejonimus, somos el Ajo, somos conspiración Bienvenidos En la primera parte de este dossier mencionamos a una de las 5 agencias de inteligencia más importantes de los Estados Unidos E incluso del mundo Es por ello que comenzamos analizando sus acciones y desarrollos hasta nuestros días NRO, Oficina Nacional de Reconocimiento Fundada en los años 60 y reconocida oficialmente ante el Congreso de los Estados Unidos 3 décadas después Hoy en día no solamente está considerada entre las 5 mejores agencias u oficinas de inteligencia militar y política Sino que gracias a ella Y se presume que desde 1996 las 17 agencias de inteligencia tienen algún tipo de relación operativa o informativa con ella Bajo el lema de Supra et Ultra Mucho más allá, la NRO se ha enfocado desde hace más de dos décadas exclusivamente a la generación propia o por contratistas de tecnología espacial que va desde módulos, satélites, cámaras, sensores y todo aquello que sea de utilidad para monitorizar, mapear y observar en tiempo real sobre, dentro y fuera de la Tierra Oficialmente depende del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, quien le otorga los proyectos y presupuestos Sin embargo, a nivel laboral, sin saber específicamente cuánto dinero se le destina ni cuántos empleados tiene Se ha calculado por diversos informes que tiene casi 300 trabajadores de base, entre ellos agentes activos de la CIA, NSA y la defensa Asimismo, en un documento de 2013 se pudo saber que casi 11.000 millones de dólares fueron destinados para la oficina durante ese año De los cuales, muchos son para pagar a los contratistas de defensa y diseño como lo son Boeing o SpaceX por mencionar algunos Sus principales objetivos publicados son Monitorear la proliferación de armas de destrucción masiva El seguimiento de terroristas, traficantes y del crimen organizado Desarrollo de información precisa para uso militar El apoyo internacional en operaciones pacíficas y humanitarias Monitorear y documentar el impacto de desastres naturales como lo son terremotos, tsunamis, inundaciones e incendios Gran parte de sus desarrollos tecnológicos han tenido impacto en los sectores de imagen médica Comunicaciones globales, imágenes y transmisiones de señales en alta definición por televisión Desarrollo de teléfonos inteligentes, sistemas de geolocalización y más Armas en el espacio Desde la guerra fría, las grandes potencias armamentísticas del mundo encontraron en el espacio la nueva frontera por conquistar Ya que desde ahí se podía tener un gran arsenal que podría tanto defender como atacar al enemigo Incluso en los años 50 se realizaron diversas pruebas con armas nucleares en el espacio exterior Fue hasta que en 1967 la ONU obligó de manera diplomática a declarar el espacio una región neutral y pacífica Ante los diversos riesgos que podían existir al contar con armas de destrucción masiva flotando a nuestro alrededor Sin embargo, a pesar de dicho tratado firmado por todos, la colocación de satélites espía como otros tipos de tecnologías supuestamente de comunicación y exploración Son potenciales armas entre las naciones líderes, sobre todo entre Estados Unidos, China y Rusia Actualmente se sabe que existen satélites armados con tecnología ASAT, antisatélites Las cuales podrían deshabilitar uno o más satélites en su órbita Además se conocen de diversos proyectos de investigación tanto de comunicación como mapeo espacial Que cuentan con rayos láser lo suficientemente potentes como para inhabilitar cualquier tipo de tecnología en el espacio Se presume asimismo que tanto Rusia como China han comenzado a lo largo de varias misiones clasificadas de manera independiente A construir misiles de largo alcance que serían disparados desde sus módulos espaciales a manera de sistema antimisil Ante dicho temor, desde mediados del 2014, Estados Unidos colocó cuatro satélites enfocados a la inspección cercana Y clasificadora de todo aquello que flota alrededor de nuestro planeta Con la finalidad de encontrar armas u otro tipo de amenazas extranjeras Todo a partir de su programa de conciencia situacional del espacio geosincrono Armas, pero no contra humanos Tras la declaración del proyecto Star Wars Guerra de las Galaxias Puesto en marcha por el presidente Ronald Reagan en los años 80's La ONU nuevamente realizó la firma de un tratado en 1982 Ratificando que el espacio es una región neutral y pacífica Sin embargo, tanto Rusia como Estados Unidos acordaron en el Union Space 82 que No se experimentará ni desplegará ningún armamento de estacionamiento cósmico destinado a alcanzar objetivos situados en la Tierra ni en el espacio aéreo ni cósmico terrestre 2. No se utilizarán objetos cósmicos puestos en órbita que se hallen en cuerpos celestes o instalados en el espacio como medio para atacar a otros objetivos situados sobre la Tierra 3. No destruir ni dañar los objetos cósmicos de otros estados y no disturbar su funcionamiento normal, así como tampoco modificar su trayectoria Claramente en aquella actualización de los puntos de conciliación entre las naciones y el espacio Se dejó en claro que sí se podría tener armamento, pero nunca se utilizaría contra los habitantes ni regiones de la Tierra Ahora la pregunta que ronda nuestra mente es ¿Y contra quién sí? Las declaraciones En 2017 la secretaria de la Fuerza Aérea estadounidense Heather Wilson declaró que es urgente reglamentar y explotar las estrategias de defensa en el espacio Dado que los nuevos conflictos ya no son solamente dentro sino también fuera del planeta Tierra Y ahí se encuentra también intereses comerciales y militares de los Estados Unidos Por lo tanto en 2018 surgirá el primer departamento especializado del Pentágono Enfocado en el entrenamiento y equipamiento de pilotos de la Fuerza Aérea Para realizar misiones espaciales y estar listos ante cualquier guerra que se despliegue en él Con respecto a sus palabras ¿Será que ya contamos con tecnología para ingresar y egresar al espacio exterior en un mismo vehículo? ¿Manipularlo de manera inteligente y además que éste esté armado? Por las mismas fechas el contratista de la NASA Robert Bigelow Quien a través de Bigelow Aerospace ha invertido millones de dólares en la exploración espacial Afirmó en el programa 60 Minutos que estaba casi convencido de que los extraterrestres ya habitaban junto a nosotros Y que incluso parte de sus desarrollos son seguramente inspirados o desarrollados por tecnología desarrollada fuera de nuestro planeta Aunque el entrevistador insistió en que diera esa cierta certeza Bigelow se refugió en las palabras de Estoy casi seguro Tras la liberación del presupuesto de Estados Unidos para 2019 Donald Trump ha propuesto la privatización de la Estación Espacial Internacional para el 2024 De esta forma se deslinda de los gastos de investigación, mantenimiento y envío de astronautas a la órbita baja de la Tierra Y se deja en manos de empresas privadas para los fines que a ellos y las demás naciones que se encuentran en convenio se continúen sus operaciones Sin embargo, al parecer, con datos del informativo The Washington Post Parte de ese presupuesto destinado a la Estación Espacial Internacional sería redireccionado a la Fuerza Aérea y el Departamento de Defensa ¿Será que en este tiempo busca crear su propia base espacial o incluso en nuestro satélite natural? Por último, y quizás a manera de broma mal contada Resulta que dentro del nuevo catálogo de productos y servicios proporcionados por el Servicio de Administración Tributaria en México SAT, responsable de aplicar las legislaciones fiscales y aduaneras hacendarias del país Incluye en la clave 92-11-2404 la descripción Guerra basada en el espacio Ante dicho acontecimiento, el equipo informático del portal realvirtual.com.mx Se comunicó con la dependencia preguntando si ellos estaban informados sobre una futura guerra espacial en la que México participaría Y el personal de la institución contestó No está confirmada ninguna guerra en el espacio, pero no se puede descartar la posibilidad de ella Y en caso de ocurrir una, debe existir la clave en el catálogo para poderse usar sin contratiempos Independientemente de las críticas que se le pueden dar servicio y sus fines gubernamentales Queda claro que una batalla espacial está dentro de sus opciones Incluso cuando servicios o productos más cotidianos apenas se están comenzando a considerar Aunque aún no hemos presentado pruebas contundentes sobre una posible guerra en el espacio Contra otras civilizaciones y amenazas extraterrestres Ha quedado claro al menos en la manera de presentar el discurso Tanto de los gobiernos, organizaciones e instituciones Que algo más se nos está ocultando Es así que para la tercera entrega de este dossier Pondremos lo que consideran los círculos de conspiración Las pruebas irrefutables ante un escenario ya no tan lejano Si ustedes tienen más pruebas, documentos o incluso teorías al respecto No duden en compartirlas en nuestras redes sociales Nuestra página web o en la caja de comentarios Asimismo los invito a que se suscriban al canal Y compartan este y otros contenidos que tenemos para ustedes Yo soy Agónimos Somos el ajo Somos conspiración Hasta pronto Y la ajo ¡Gracias!